Hola, en este video les voy a mostrar como hacer un patrón diferente, espero que les guste, pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Ya empezamos. Los hilos van a ir en esta orden desde el principio. Entonces, vamos a mover la de la derecha, la vamos a poner aquí. Agarramos la de en medio, la ponemos aquí. Agarramos la de en medio, la ponemos aquí. Agarramos la de en medio, la ponemos aquí. Entonces ahora seguimos haciendo esto. Así. Cuando ya tengamos las hebras así, hacemos lo siguiente. Acuérdense que estamos aquí, entonces ahora vamos a hacer esto. Agarramos la de en medio, la ponemos hacia la izquierda. La de en medio, la ponemos así. Otra vez, la de en medio, la ponemos así. La de en medio, la ponemos así. Continuamos. En este caso, moviendo solamente un espacio, así. Para que así ya queden nuestras hebras ordenadas ahí, más o menos así. Si haces estos pasos, casi todo el tiempo te va a quedar bien ordenados tu patrón aquí. Vamos a continuar. Entonces, la de la derecha, brincamos hasta acá, así. La de en medio, así. La de en medio, así. La de en medio, así. Continuamos. Así. Ahora, de la derecha hacia la izquierda, vamos a seguir con las de negro. Así. La de en medio, así. La de en medio, así. La de en medio, así. Continuamos. Así. Ahora, otra vez, empezamos de aquí, de la parte de en medio, de arriba. Por eso es que he puesto aquí estas flechitas para saber dónde es donde vamos a terminar y vamos a empezar todo el tiempo. Y bueno, vamos a seguir entonces. Una vuelta más. De la derecha, ponemos aquí a la orilla, luego de la de en medio. Hacia acá, la de en medio, hacia acá, la de en medio, hacia acá. Continuamos. Un espacio, un espacio, un espacio. Y aquí ya quedan ahí acomodadas nuestras hebras. La de en medio, así. La de en medio, así. Continuamos. A ver si no me he equivocado ahí. Si tienes dos espacios así, vacíos. Así, dos, 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 dos alrededor. Eso quiere decir que tienes tus hilos bien ordenados. Y aunque a veces te equivoques como yo, puedes rectificar así como yo lo hice. Y bueno, rectificando, arreglando los problemas, ahí te vas haciendo lo mismo. Voy a darle una vuelta más a ver si ahora no me equivoco tanto. La de la derecha, la de tu izquierda. Cuando empieces a hacer la vuelta de amarillo, siempre agarras la de tu izquierda. Así. Y luego la de en medio. Y luego la de en medio. Y luego la de en medio. Continúas cerrando, cerrando, cerrando. Ahí ya terminaste aquí. Ahora, vamos a hacer la de negro. Agarras la de la derecha. La pones así. La de en medio. Así. La de en medio. Así. Yo no suelto esta hebra hasta que agarro la otra. Y aún así a veces me equivoco. Y entonces, bueno, háganlo a ver si ustedes no se equivocan tanto como yo. Así. Continuamos. Cerrando. 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 Y bueno, así como les decía. Continúen haciendo lo mismo una y otra vez hasta que terminen su brazalete. Y bueno, ya cuando terminen su brazalete o más bien dicho, cuando yo tengo unas dos o tres pulgadas, ya les muestro cómo es que se les va a mirar su patrón. Y obviamente su brazalete les va a quedar bellísimo. Ahí ustedes pongan la combinación que más les guste, los colores que más les gusten. Y bueno, su brazalete les va a quedar bellísimo. Bueno, y cuando hayan hecho más o menos este tanto, se les va a mirar así. Yo pienso que se mira bonito. Espero que les guste. Se mira así. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos.